Bueno, hace varios años ya, y es calculo, un día me llamó Alejandro Domínguez, director de la UNED 70, me propuso un programa, participaba en un programa, que se iba a llamar, o se llamó, creo que se sigue llamando hasta ahora, Polémica del Atardecer, donde la idea era que analistas que vienen de distintos sectores de opinión y de ideas, hiciéramos una mesa de conversación permanente sobre los temas de interés generados, a un horario que es un muy buen horario, y estuvimos ahí Ramos ayer, estuvo también, desde entonces, y sigue estando, creo que sigue estando Alberto Vargas Peña, Chucos, Don Chucos, estudiaba yo, y creo que, no sé si a comienzos mismo, un poquito después se sumó Bernalino Cano Radil, y pasaron distintas personas por el programa, y creo que fue un programa de una gran vitalidad, a tal punto que se convirtió en un ámbito de polémica sumamente ilustrativa. Ese programa yo estuve ahí un largo tiempo, hasta que por razones de carácter profesional tuve que alejarme, pero seguí con un programa semanal los sábados de mañana durante un tiempo. Para mí la experiencia en la 970 fue una excelente experiencia, porque lo que más me gustó fue la absoluta libertad y responsabilidad propia con la cual trabajamos en la radio. Creo que la 970 mantiene las condiciones mínimas que son necesarias, y algunas más también, para hacer ahí adentro opinión y periodismo independiente, lo cual es importantísimo. Uy, anécdotas hay muchas, porque con Chucos Vargas Peña había una anécdota cada día prácticamente, ¿verdad? No, no recuerdo nada en particular, tal vez, pero recuerdo sí el ambiente de acalorado debate, y de amplia comprensión que había en ese programa, y realmente fue tal vez una de las mejores experiencias en el ámbito periodístico. Que sigan igual y mejorando, porque la 970 tiene una programación cautivante, es una radio a la cual se puede recurrir con garantía de que uno será considerado en sus opiniones, y se ha ganado merecidamente una audiencia que la sigue con entusiasmo y con dedicación. Y ahora que decís anécdota, tal vez la única anécdota interesante o simpática que puedo recordar ahora es que una vez fui de vacaciones al interior del país a recorrer los departamentos de Cazapá, etc., y me quedé en un restaurante a desayunar o almorzar, no recuerdo bien, y cuando hice la orden la persona que me atendió me dijo, eh, usted es el que habla por la 970, eso creo que era en Caguazú, esa persona me reconoció por la voz, quiere decir que escuchaba con frecuencia el programa.